¡Seguación, negocia! Somos los servicios sociales de licitación de Granada recién despedidos y queremos darle un mensaje a nuestros compañeros trabajadores que luchen por un sistema público de servicios sociales, no se queden sentados y sigan con ánimo, que aunque nosotros no hayamos conseguido paralizarlo, ellos sí que pueden todavía desde dentro. Ánimo, compañeros. Manifiesto en defensa de la red de servicios sociales de la Diputación de Granada por una red pública de calidad. Ya son 35 las personas despedidas en servicios sociales comunitarios. Asistimos a un desmantelamiento del sistema social público con la crisis como excusa, suponiendo una tragedia social para la provincia, ya que el problema va más allá del despido de trabajadores. Este desmantelamiento afecta a miles de familias que se quedan sin la atención e intervenciones necesarias para salvaguardar la dignidad de los ciudadanos. Sin embargo, enmascaran la realidad, haciéndonos creer que la calidad del servicio será la misma. La red de servicios sociales comunitarios de la provincia de Granada está formada en la actualidad por 270 profesionales aproximadamente. De estos, 104 son profesionales contratados en base a programas, que forman parte igualmente de la estructura básica de la mencionada red. Por lo tanto, si se reduce el número de profesionales de la base, ¿cómo se puede seguir prestando el servicio sin disminuir la calidad del mismo? El señor Sebastián Pérez pretende implantar la calidad y la beneficencia, en detrimento de los derechos esenciales del estado de bienestar, y esto supone un fracaso de ellos como responsables de la política social. No se trata de un problema presupuestario, únicamente, como ellos reiteran. Se trata de un problema de voluntad y prioridades políticas, y esta corporación está demostrando con su poca predisposición para llegar a acuerdos legítimamente negociados, que los servicios sociales no son su prioridad. De todo lo anterior, se desprende que los criterios y argumentos utilizados para hacer efectivos los despidos son, cuanto menos, pocos objetivos, basados en estimaciones y fundamentados en interpretaciones subjetivas de la ley, y no en la ley misma. Esta es una lucha por la defensa de un sistema que constitucionalmente queda recogido como derecho, y esta lucha de los profesionales se mantendrá con el respaldo de los ciudadanos, en tanto, los responsables políticos no comiencen a hacer una política con mayúsculas, que es para lo que los ciudadanos lo han legitimado con su voto, y no para utilizar el poder en intereses partidistas. Por todo ello, instamos a los responsables de Diputación de Granada a rectificar y seguir la línea del resto de administraciones locales granadinas y andaluzas, readmitiendo a los 35 despedidos, a pesar del supuesto déficit presupuestario, y defendiendo así una política social pública y de calidad. Igualmente, hacemos un llamamiento al resto de administraciones competentes, en compromiso en materia de financiación de servicios sociales. Por último, queremos resaltar que en época de crisis es cuando más se tiene que demostrar la capacidad de gestión de los responsables políticos, priorizando el presupuesto en las áreas que defienden los derechos de la ciudadanía y hacen visibles a las personas. Muchísimas gracias por haber venido y estar presentes, que es un esfuerzo también por vuestra parte. Lo que sí es importante es decir también que no solo las personas despedidas ya estamos fuera de la casa, pero los que estáis dentro todavía podemos luchar y no callarnos ni bajar la cabeza ante tanta barbarie como es la destrucción del sistema público de servicios sociales. Después de estos 35 van a seguir yendo más. Ya lo escuchaste ya Martañeva el otro día en la radio, que está claro que van a dejar solo a los funcionarios de carrera, ya lo han dicho el otro día, van a dejar solo, y la estructura se mantiene según ella, quitando los 104. Entonces, o paramos esto, o se nos va a Granada, va a seccionera desgraciadamente la destrucción del sistema de servicios sociales y después ya se asumarán los demás. Entonces, es muy importante que no nos fallemos y realmente confiamos en nuestra profesión y en el bienestar de la ciudadanía. Gracias por estar.